La luna está caminando Yo los peso de oro Y un trono está la mirando Entre las armas que en el río Cuando la alegra, la alegra mañana Y la luna es que haber herido Y el dorito se mete de alma Y está donde sé que te sigo Y ese don enamorada de la luna Que abandona por la noche la baña Espirtando del amor en la cintura Y el acusor, oh, pa' mí me va a llorar Por los pelos, por lo verde La besa, la frente La mistera, su brusero Por lo maravilla, mamá Y el dorito es que lo río Quiere casa variante Ah, 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 bonito de colores Para hacer concierto estar La luna La luna La luna está caminando Yo los peso de oro Y un autor está la mirando Y el dorito es que lo río Y el dorito se mete de alma Y está donde sé que me he decido Oh, 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 oh Es el don enamorada de la luna Que abandona por la noche la baña Espirtando del amor en la cintura Y el acusor, oh, pa' mí me va a llorar Por los pelos, por lo verde La besa, la frente La mistera, su brusero Por lo maravilla, mamá Y el dorito es que lo río Y el dorito es que lo río Que le casa variante Ah, 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 bonito de colores Para hacer concierto estar Ah, bonito de colores Para hacer concierto estar La 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 La, 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 la... La, 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 la...